buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de epic 7 y subo este vídeo porque quería preguntaros vale esto ya lo he grabado antes por encima básicamente sin sin el audio pero voy a enseñar mis sumos mis tiradas de este fin de semana al juego cosa que no recomiendo que tengáis que hacer no recomiendo no recomiendo es hora de ahorrar en este en este tiempo ahora mismo es el es tiempo de ahorrar pero yo pues me tiré unos cuantos covenas primero ahora ve una parte después otra y evidentemente pues mirar el porcentaje que tenemos de sacar un euro de cinco estrellas es 1,25 por ciento después un euro de moonlight de cinco estrellas eso ya es eso ya es la leche un 0,15 por ciento eso ya es un poco más difícil por no decir casi 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 que imposible aunque bueno se puede conseguir porque si lo ponen ahí pues es posible no por probabilidad y bueno aquí persona consiguientemente los cinco estrellas hay personajes muy buenos personajes que no tengo y que quería entonces me lancé un poquito a la aventura os voy a dejar un poco todas las negaciones y las tiradas básicamente lo que hago es si es personaje lo suelo dejar si es por ejemplo un artefacto lo suelo pasar vale porque si es un artefactor pues tampoco me interesa un artefacto de tres estrellas la verdad es que no me interesa todos los personajes que tengáis de tres estrellas no los borréis ni nada de eso ni los deis de comer a otros personajes para subir de nivel porque aparte que es un muy poco en un futuro actualizando los y todo esto como esta lena esta lena es bastante bueno una vez mejorada y hay misiones vale por conseguir que vuestros héroes lleguen a 3s vale una vez por los dupes o los simples como queréis llamarlo una vez conseguido la triple s a por la primera vez os dan no sé son 18 marcadores después otros pueden dar 21 pero no vas avanzando vas avanzando cada misión que vas haciendo vas avanzando y este creo que me dio aquí un mundo que no no tenía pero es un molde de tres estrellitas este hachero de y dios y bueno dije me salió y una vez cuando sale y uno puedes pasar la animación y como digo yo tuve bastante bastante suerte vale porque me tocaron tocaron cositas tocaron cositas ya podría ser un molde de cinco estrellas ojalá creo que en alguna vez y que me ha tocado uno de cuatro de cuatro estrellas creo recordar en una animación y bueno atención porque aquí viene el primero vale el primer héroe que tenemos aquí de cinco estrellas animación por la derecha se nos garantiza que sea un número de cinco estrellas y tenemos a vivian vivian que la quería sí o sí es un pedazo 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 de personaje está vivian y para el pvp sobre todo viene muy 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 bien pero también para el pv porque limpia limpia bastante bien vale así que la lleva bastante gente en el pvp así que me quedé bastante 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 contento vale con poder tenerla y digo bueno pues otro que parece que iba a en serio parece que iba a héroe de cinco estrellas por cada día porque en la semana anterior con los días anteriores me dieron a crau y me dieron también a quien era me dieron otro cinco estrellas que me quedó quien fue quien fue que estoy ahora haciendo memoria es que me ordino esos casi seguidos un día un día uno y un día otro a hacerme hacerme vale fundía hacerme y después más tarde más tarde a crau al día siguiente entonces dije what qué es esto así que pues el fin de semana sigue tirando hay en ese y en esas en esos días anteriores también me dieron a rabi o sea que bastante o las tiraditas evidentemente como os digo no tenéis ahora es momento de ahorrar pero sí que empezaba con bastante suerte en este en este juego porque también cecilia que fue cuando entré vale que estaba puesto el banner de cecilia y de sed me parece que estaban que está haciendo tiene una una y me tocó y aquí viene un héroe de aquí faltó faltó la animación por la derecha para que fuera de cinco estrellas pero no me tocó aquí uno de cuatro estrellas un purgues que ya lo tenía así nada pues ya tenemos otro dupe para él total una valoración yo creo bastante positiva no con esos 50 jóvenes o como queráis llamarlo entonces aquí ya dije vamos a que fue al día siguiente esto si esto fue a feo al día siguiente y que venga cogemos renovamos con los cristalitos que tenemos y hacemos otras tiraditas buscando personajes de cinco estrellas cosa que es muy difícil si cosa que recomiendo no hacer evidentemente y como digo pues empezaba bastante decente no en el juego en cuanto a personajes empezaba bastante decente otra cosa es que no me da tiempo a subirlos a todos no me da tiempo no me da la vida con todo el tiempo como la vida para subir a todos no me da no me da pero bueno creo que en un momento bastante bueno el juego que era cuando estaba luna que por suerte me tocó tanto ya como su artefato así que digo por lo menos tuve suerte que la quería bastante porque si que era un héroe limitado y aparte de esto pues también de comentaros que el gremio chico este momento está a tope estamos ahora completos pero si veo que hay gente que no juega hay gente que pues o que lo deja lo que sea pues las he hecho evidentemente los he hecho haré hueco y más estamos en el servidor europeo vale estamos nada que empezamos hace poquitos o la semana pasada o así igual de momento somos nivel 4 o así vamos que recién empezaditos pero bueno que mucha gente me lo ha pedido pero es que ahora estamos estamos a tope pero bueno yo lo que puedo hacer es avisando por twitter si queda algún hueco alguna vacante o simplemente alguien que haya dejado jugar al juego pues yo lo elimino y hasta antes me salió uno que estaba dos días sin conectarse pues lo siento mucho pero para las guerras y todos necesitamos gente que se activa que tenga personajes con más o menos centros he puesto ahora un nivel 20 vale un nivel 20 mínimo para entrar pero ya está digo vemos por lo menos un nivel 20 para que sea algo mínimo que no entres con con nada porque son para la guerra no para nada nos van a violar y aquí parecía yo digo aquí no me iba a ver por vencido pero no animación y aquí tenemos nuestro segundo héroe de 5 estrellas que no es nada menos que se encantadísimo con tener a ser porque es muy 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 buen personaje sobre todo para el pvp viene muy 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 bien aquí le eché una una capturita y para subirlo a twitter y otra cosa queréis que suba las sumas que haya que haga que la suba por aquí al canal y todo eso no podéis decir en los comentarios aunque de momento ahora ya sí que va a ser tiempo de ahora ahora ya sé que sí que va a ser tiempo de ahora y bueno para que no se quedará muy corto el vídeo se metido para que veáis un poco a los personajes a los personas no tanto vivían como ser que todavía como dio faltan equiparlos bien vale faltan equiparlos decentemente con un armamento que esté bastante bien y también hace falta subirlos a tope de nivel que evidentemente como veis están con poquito nivel 7 está muy bien para limpiar y vivían también me gusta mucho porque tiene estabilidad que cuando mata un personaje vuelve a lanzar otro super ataque vuelve a lanzar la habilidad estoy acostumbrado del tocan y ves que para limpiar en zona está genial porque matase a uno va a hacer otra vez el ataque si matas a otro pues lo va a volver a hacer y así siempre y bueno pues se también no están tan 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 a lo mejor tan agresión que bueno ahora está con unas estéticas bastante patatas bastante patatas pero realmente es muy bueno también yo no es el mejor vídeo donde lo podemos enseñar a lucir porque realmente no no tenemos a tope vale no tenemos aquí con todas las habilidades mejoradas y todo eso y bueno la que está mejorada un poquito es luna que veis que mete ahí un daño considerable también metía crowd que bueno digo así lo vamos subiendo de nivel poquito a poquito la verdad digo así vamos poquito a poco y lo bueno que tiene la s3 vale de vivian es que mejora nos otorga un minuto inmunidad y todo eso a a los a los seres y volver a nivel 6 que también hace un daño en área o sea que es bastante bastante contento con las adquisiciones de este fin de semana estos dos nuevos cinco estrellas y las que llevan unos cuantos en la cuenta decía vamos a decir que no hemos puesto a contar vale pero llevamos ya más de 67 seguramente incluso yo creo que no vamos a llegar a 10 vale pero casi casi yo creo que casi casi estamos por los 10 personajes ya que de cinco estrellas para haber comenzado que cumplido mi primer mes en el juego así que como digo bastante bastante contento porque hemos iniciado el juego y simplemente tengo que deciros chicos que os lo recomiendo al cien por cien que os lo bajéis darle una oportunidad de pick seven porque yo os aseguro que nos va no va a decepcionar vale se gusta los juegos así por turnos anime y todo eso vale porque encima tiene una historia bastante bastante buena y aparte bastante bastante como ya lo antes en algún vídeo muy larga o sea es que podéis formar muchos cristales free to play pero una barbaridad es un juego muy free to play es un juego en el que no os hace falta invertir apenas dinero o sea a ver siempre puedes meter dinero evidentemente pero como digo no es necesario y menos al empezar y menos al empezar ya os digo que no o sea que si le quieres dar una oportunidad pues soy encantado de algunos ya me lo habéis dicho que están super viciados ahora mismo porque les han canchado el juego así que me alegro me alegro sinceramente pero bueno como digo esto va a gusto de con uno yo sé que esto no es doka y no tiene tanto tirón pero bueno ya os dije lo que me pasó en el video anterior con el dokan y todo eso y realmente pues me iba a subir algo que aunque me dé visitas y me dé muchos suscriptores y demás no lo iba a subir básicamente porque ya me ha aburrido entonces que hay porque sube x7 porque básicamente estoy subiendo lo que lo que me gusta así que ya yo creo a partir a ver si puedo poder la semana que viene vemos que hay también en tweets hacer directitos para que no sé completar cositas y tirar sumas por ahí y nada que espero que os haya gustado el video suscribios vale para más epic 7 y nada chicos muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima chao